¡Hijos de Dios! Dios nos está hablando para que nos arrepientamos de nuestros pecados y creamos en el único Salvador, Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Él dio su vida por nosotros. Él, colgado en un malero, dio su vida por ti y por mí. Jesucristo está buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si sabían que los aztecas, los mayas, los discas eran hijos de Dios, por eso les llamaban indios, de Dios, hijos de Dios, en Dios. Dios, los aztecas, los mayas, los incas, somos idealistas de las tribus del norte. En el año 722, antes que Cristo muriera, ya estábamos aquí construindo pirámides y eso lo encuentras en la Biblia, pero como no hemos oído la Biblia y no nos hemos arrepentido, Dios nos está hablando si nos arrepentimos de corazón. ¿Pero qué es pecado? Jesucristo dijo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está en mano. ¿Qué es pecado? Y es lo que dice la Biblia que el pecado es. El pecado es la transgresión de la ley. Significa, si tú quiebras la ley, es pecado. Si tú robas, es pecado. Si tú cometes adulterio, es pecado. Si tú mientes y eres un mentiroso, es pecado. Hoy es el día sábado. Dios santificó el día sábado desde la creación. Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Y Él reposó el séptimo día. El séptimo día es el día sábado. No se debe de comprar, no se debe de vender, no se debe de trabajar. Es pecado. Si hoy estás trabajando, si hoy estás vendiendo o comprando, es pecado. Jesucristo dijo que la transgresión de la ley es el pecado. Jesús es el buen pastor. Construir nuestros hogares sobre esa roca que se llama Jesucristo. Dios, en su palabra, dice, Sema Israel, Dios es uno. El primer mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento de Dios. No tendrás imágenes, no tendrás ídolos, no te postrarás sobre ellas. Porque yo soy un Dios celoso, castigando la maldad sobre los padres, a tercera y cuarta generación, a los que me desobedece. Pero enseño misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento de Dios. No estarás en nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Por el séptimo día es el sábado santo del Señor Dios. El sexto mandamiento de Dios. ¡Horra a tu padre y a tu madre! El sexto mandamiento de Dios. ¡No matarás! El séptimo mandamiento de Dios. ¡No cometerás adulterio! El ocho mandamiento de Dios. El ocho mandamiento de Dios. ¡No robarás! El nueve mandamiento de Dios. ¡No darás falso testimonio contra tu prójimo! El diezmo mandamiento de Dios. El diezmo mandamiento de Dios. El diezmo mandamiento de Dios. No codicerás. No codicerás la casa de tu prójimo. No codicerás la mujer de tu prójimo. Ahí están los mandamientos de Dios. Si tú quebras uno de los mandamientos de Dios, es pecado. ¡Shema Israel! Dios los está buscando. Dios los está buscando. Dios los está buscando. Martín 417. Desde entonces, Jesús comenzó a proclamar. ¡ Regardless, el reino de los cielos está cerca! El reino de los cielos está cerca Lo que significa esto es que nosotros nos tenemos que arrepentir, pero ¿qué es arrepentirnos? ¿Qué es pecado? ¿Qué es lo que nos enseña que el pecado es? Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar nuestros pecados, y que Él no tiene pecado alguno. Jesucristo nos dejó un ejemplo que deberíamos determinar por Él. Él no pecó. Nosotros no tenemos que arrepentir de nuestros pecados. A la ley y al testimonio. Si no te hablan de acuerdo de esto, es porque no les ha amanecido. Aquí están las leyes de Dios. Si alguien quiere una de las leyes de Dios, aquí los tengo, son gratis. ¿Quién quiere los mandamientos de Dios? Los diez mandamientos de Dios, aquí los tengo. ¿Quién los quiere? Son gratis. ¿Quién quiere los mandamientos de Dios? Son gratis. Amén. Amén. Es pecado, si tú matas es pecado, si tú eres un mentiroso es pecado, Jesucristo dijo arrepiéntense de sus pecados porque la hora del juicio ha llegado, si yo estoy aquí es para despertar el pueblo de Dios a los hijos de Dios. Jesucristo es el león de Judá, él fue nuestra oveja que es sacrificada y cuando Jesucristo venga para atrás, va a venir para atrás como el león, va a venir en las nubes. Gracias. No conoce las 12 tribus de la casa de Israel, no conoce las 12 tribus, no conoce mucho la Biblia, conoce a Abraham, Noé, conoce la arca de Noé, Dios miró los corazones del humano y ya miró que el humano tenía el corazón muy oscuro, entonces iba a destruir la tierra y le dijo a Noé, construir una arca, la razón que la hizo Brancota, hermana, es porque Dios hizo salvar a sus animales, a los animales. Gracias. 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 presencia y no y y y y y y y y y un manto blanco yo abrio la nube y yo con usted y me asomara y me asomé una nube y me asomé para abajo y estaba viendo una caca negra y me doy mi cara en un vidrio y mi mamá llorando acá y me asomé en la cabeza llorando de mi hermana y mi hija y acá mi hermano y mi sobrina llorando por mi y yo con mi luz y yo con mi luz y desperté para arriba y me dejó, me quedé con la mesa pero fíjate qué pasó cuando me fui con eso cuando iba mi madre y me hubiera vencido en el cuarto y yo tenía cuando mis amigos y yo no puedo acabar la que yo tenía la que estaba y yo me acuerdo que era un día y me asomé y cuando me asomé en mi cuarto entró una luz como un radio de luces que están como el arcoíste que están como el arcoíste y entró un radio y yo me la llumuró mi cara y yo entró como un eco yo lo miré el eco que entró y en forma de caracol y entró mi oído y yo me dijo está acá con el cerro de tu caracol que no es que no me iba a necesitar si me quitó la mesa y otro día le dijeron antes de que vamos a comer y yo le dijeron y yo le dijeron hoy me aprecho de nada y tú no quieras comer nada porque una persona con la mesa que no quiere servir o no quiere comer no quiere tomar agua no quiere hacer nada y le dijeron y le dijeron no, mañana vamos a ir con el alcohol en jueves porque hay un riesgo que le dijeron y le dijeron y le dijeron Y yo le dije, no, pero es que mi mamá me dijo que no se dio la cosa, porque como yo era, él era un hijo que era un hijo que era un hijo que no me creyó, me dijo, ya, ya me voy, pero no me creyó, pero no me creyó, pero no me creyó. Entonces él me creyó, incluso porque yo le dije a mi hija, mire que a veces Dios me curó, y era judío, ¿sabes qué? Y desde que tuve ese sueño, que él me curó y que Dios me curó ese sueño, ¿sabes qué? Nunca me quiero agarrar de mi paciente, porque cuando yo dije que yo me refiero, yo no me importo, yo no creo, y ahorita aquí estoy, por la vida, sí, 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 por la vida. No, 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 no. No, 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 no Ni yo, me llamo y sin manos, que mi bello era pero era suyo Y lo único era su mano, yo estaba haciendo malidez Y yo en las dos manos, cayó su manto, las manos grandosas, grandes, blancas Muy grandes Y yo No, no, asi que yo en las tres manos, en las manos de una persona y yo las miré en el sueño Y nos miramos arriba y la no, y miro cuando el abrijo que la mire y con el dedo este y nunca se moría y enseguida el dedo me organizó así que me hace mal y yo me hace mal pero yo me dijo que no volte para ninguna y cuando me miro el marco estoy muerta que me traba el mundo otra vez porque lo otro día de hoy se me va a dar si carmen no pasa nada si se van a discutir pero no todo tenemos que ver como nos vemos no, gracias a todos por eso cuando nos vemos en el video yo también nos vemos en cualquier momento porque ustedes ellos son las personas pero ellos están aquí ¿Cuál es el dinero de la madre que le da en casa? Porque, esa es una cosa, ¿no? También el dinero que damos cuando usted pide en el caucer y agarran a esta pidra, es un dinero mío, veo, ese es una, yo entanto, si usted diera dinero mío, si usted no pide nada de mundo, pero agarra en el caucer, y cuando le digo eso, ay, eso es otra cosa, eso es diferente, no, No es diferente porque es dinero de vino. No me gusta que el niño se lo vea. No le digo nada más, si no está bien. Sí, ahora voy a aplicar yo antes de ver. Ok. Yo, como este, a todos. Los que tienen una parte de ellos, que es parte de ellos. se murió para acá porque hay pirámides en Egipto ¿se acuerdan que los hijos de Dios estaban en esclavitud 430 años en Egipto luego Dios mandó a Moisés que me apartó el agua y que todos los hijos de Dios salieron y es ¿por qué hay pirámides en Egipto? y luego en Perú, México y son similares ¿por qué? ¿por qué? ahora a lo que Dios le debemos decir es que todo es un arreglado es una ¿cómo se pone? no, no una relación con Dios todos tienen sus relaciones diferentes que llevas y te están yo le digo Dios es el mismo hombre dice yo le digo el que cree en el hijo cree en el padre el que ama al hijo ama al padre porque es el uno uno solo y ellos no creen ellos no creen la satisfacción ellos no creen no más ellos creen en Jehová pero no creen en Cristo ellos no creen en Cristo ellos no creen que Cristo tiene muchos salvamentos pecados y no creen en Jehová es que lo que pasa cuando Dios Dios le dice a nosotros tenemos que guardarlos no hay un problema con la ley hay un problema con nosotros hay un problema con nosotros ¿qué no dice el Espíritu? todo lo puedo en él todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo dice la palabra todo lo puedo en Cristo entonces lo que le dicen a mí mira al padre estos son los que le dio este Dios a su padre a Moisés mira hermana lo que dice se ha leído el segundo mandamento es que no lo puedo en Cristo no lo puedo en Cristo no lo puedo en Cristo porque es sangre si me entiendes conmigo yo digo que no nos hagamos nada por eso yo saco este mágico que Dios porque no nos hagamos nada porque no lo podemos amar porque es un imagen exacto y si sabe que esta es una persona lo pintó Leonardo Givinchi eso no me sucede es lo que yo le digo a mis camisas y me sale gente la que tiene un mano la que tiene un mano para hacer una vida entonces se nos van conmigo que te digo pero ellos los españoles cuando ellos vinieron en el 14-32 ellos vinieron a los aztecas los mayas y los incas y nos trajeron y ahora que te digo ahora que te digo la vida yo puedo pasar y se apareció la vida en una hoja cuando salió mi sobrina yo me la salió de San Juan de Llanos el policía cuando llegamos a Torreón desde San Juan a Torreón mi tía terminaba no sé que me fue una cosa que me llevaba aquí conmigo estaba aquí tirada un dolor y yo fui una revela de los planeros de los que mi abuela tenía el Santo El niño Dios grande Tenía muchos niños Yo soy mi abuela Yo soy mi abuela Yo soy mi abuela Yo soy soy mi abuela Yo soy mi abuela Y cuando estaba rezando Yo placé La cara Acabé en una abuela Yo no lo sacaba Y me he dicho Abuela, abuela Se me pareció la gente Y con abuela No estás loca Pero no te lo sacaste Porque a mí me acordó Ya no me acordó Pero yo sé que sí Porque yo lo saccé Y yo soy Lo saccé Porque yo me acordé Y no sé No, yo estaba ahí, yo estaba dándole las heraldas que me quedan ahí, yo me quedaría que se me apareció una bomba, pero yo no, yo no sabía de ellas, pero yo no me tomo con la bomba. Sí. ¿Usted con eso no estaba mal? Sí. ¿O qué? Sí sabías que lo que tenía que ser más limpio. Sí. Sí. Ok, les pusieron una pregunta de la palabra de la épocaB. Sí, kokía o quería. Les pusieron una I, es una E. Y ese En Dios, de Dios, hijos del Dios. Entonces lo que es, Александra llegó, para laowskiza. Esa Juan dice, Lord. Dios iba a hablar de estos padres, los hijos al van a llegar. Los hermanos de Dios, los familiares, los hermanos de Dios, los Илиán de sus страхes. Pero, si usted se dice, Dios sabes, José. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.